hola que tal familia sea les deseamos lo mejor comentarles que en este vídeo vamos a platicarles acerca de nuestro nuevo simulador del documento acuerdo 717 los lineamientos del consejo técnico escolar y también del acuerdo 11 03 19 mucho ojo esos documentos ya los revisamos en el canal el día martes el día de ayer estuvimos en vivo en el canal revisando estos documentos pero también ya los hemos revisado de manera tradicional es decir de manera tradicional me refiero a vídeos que bueno no tienen comentarios van directamente al grano es el análisis del documento como tal pero pues siempre buscamos apoyar los diferentes estilos de aprendizaje y de estudio de cada uno de ustedes por eso siempre es importante que dejen un me gusta se suscriban al canal y compartan el contenido en todas sus redes sociales mucho ojo les adelanto algo bueno este simulador cuenta con ocho reactivos no lo vamos a ver ahorita están en la descripción de este vídeo el enlace para poder contestarlo pero antes de que te vayas te quiero comentar acerca de este simulador y de nuestros próximos invitados especiales miren cuando vamos a resolver este simulador el próximo jueves es decir mañana 24 de marzo a las 6 de la tarde hora de la ciudad de méxico y estará con nosotros el fortachón de educación física y nuestro gran amigo mario carrión vamos a estar muy contento desarrollando esta actividad vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios también de sus dudas recordemos que la dinámica aquí siempre es de bueno tenemos la respuesta correcta vamos al documento argumentamos la respuesta con la cual se construyó el reactivo de esa manera creemos que te podemos seguir apoyando de la mejor forma para seguir estudiando y que obtengas un excelente resultado de acuerdo ojo aquí es importante que tú resuelvas este simulador y tengas muy presente cuáles son tus áreas de oportunidad cuáles son tus fortalezas para que al momento de revisar y de estar con nosotros en vivo bueno tengas muy claro que puedes seguir avanzando en el estudio mucho ojo me ha preguntado profe los vídeos en vivo quedan grabados en la plataforma si por eso es importante que te suscribas al canal del centro de aprendizaje activo miren otra manera en la cual estamos elaborando algunos materiales para todos ustedes es a través de nuestros resúmenes gráficos mucho ojo estos resúmenes gráficos tienen la intención de apoyar el estudio de todos ustedes de tal manera que son un buen complemento para los vídeos de análisis para los vídeos en vivo y bueno aquí buscamos eficientar el tiempo recuerden este es uno de muchos materiales que pudiéramos encontrar que pudiéramos elegir pero bueno que te quiero decir de esta manera estamos apoyándolos en el estudio tenemos estos resúmenes gráficos conforme avanza en el tiempo seguiremos agregando más de los documentos que consideramos importante que estamos tomando como base de las guías del año anterior de acuerdo aún no se emite la guía pero son los mismos perfiles ya los revisamos y recordemos que los perfiles se están elaborando las guías y esto con base en las guías del año anterior y con la guía de educación media superior en la parte de la entrevista pues están nuevamente sustentándose en lo que corresponde los perfiles profesionales los dominios tal cual por eso si aquí tú quieres tener el material y también se incluyen los simuladores 22 ya simuladores del año pasado y este año y los documentos que estamos estudiando bueno te decimos que aquí está la forma en que se pueden conseguir los materiales estos resúmenes gráficos estos simuladores y para tener acceso a ello pues es a través de una cooperación esto a nosotros nos ayuda a seguir haciendo materiales la verdad es que es una cooperación sentimos nosotros sumamente accesible aquí aparecen los datos aquí aparece un número de whatsapp por si necesitas bueno ya enviar el comprobante o de pronto hacer alguna consulta y esto nos ayuda a nosotros a poder seguir haciendo materiales sale reitero porque consideramos que es algo accesible y de esta manera nos apoyamos todos familia sea les deseamos lo mejor esperemos que se encuentren muy bien nos vemos hasta la próxima gracias